Siempre nos ayudamos y traemos a otros. Y tenemos un trope de baloneros, muchas cosas más. Y siempre nos ayudamos unos con otros, aunque muchas veces más danza porque son muchos. Pero aparte de eso, yo he tenido tres miedos. Como este parque, quizás yo lo pueda porque me afectó directamente. No sé si a los de la rata paradas. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando de repente el presidente dice se aprobaron estas condiciones para la salud, o sea, todo esto? Y yo veo que, concha, el gobierno está aportando. Pero entonces, me pasó a mí, personal, bueno, se me cayó mi miedo. Y sea, aparte de plaza. Yo lo dije que algo que había visto, pero yo he ido a los hospitales. Llegué a estar para estar en el municipio. No me lo aceptaban porque era en el municipio sur. En el clínico me lo aceptaban. Pero, tenía fama de lo que el doctor me lo esperaba, pero no había lo que hacer. Cómpralo. No lo conseguía. Cuando está en la mano, no lo conseguía. Y entonces, ¿a quién llamas también? ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? ¿A quién le dirías? ¿Ah? ¿Quién me auxilia? En el caso de eso. ¿Ah? Un medio directo de comunicación. Exacto. De repente no tenemos un 0800. Mira, me está pasando esto, me está publicando. Muchas gracias. También necesitamos algo. También necesito. Sí, perfecto. Lo sé. Tiempo. Gracias.